Sofía Vargas de la región de Los Lagas Fuerte el aporte Hace entrega de su profeo Juan Viviño, el director del torneo Fuerte el aporte Felicitaciones Ándar Antemia Llanos Bien David, felicitaciones Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso ¡Felicitaciones! 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 Muy bien, Lisset, muy buen campeonato, Cristian y Dominga, de manera oficial del campeonato le trajo suerte, desde la quinta región Agustín, un fin de semana para premiar al campeón, a Cristian González. Levanta la copa, Cristian. Felicitaciones, fuerte aplauso para estos campeones. Gracias.